Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando a hacer unos aretes hechos de pantalones de mezclilla. Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a enseñarles cómo hacer tres líneas de denim. Vamos a empezar. Bueno, empecemos. Lo primero que necesitas son unos pantalones de mezclilla. Estoy utilizando estas cositas donde normalmente va el cinturón y es una cosa sencilla. Hay que usar estas cositas para la colgadera de los aretes para hacer nuestros primeros aretes. Así que como pueden ver es muy simple lo que necesitamos. Necesitamos hacer un cinturón muy básico en caso de usar este tipo de pantalones de pantalones o si quieres usar un otro. Estas totalmente libres de hacerlo. Una cosa es que denim puede ser duro cuando estes pintando. Así que solo estén pacientes y tal vez puedas presionar tu cinturón contra algo. O sea, fabrica o solo algo duro. Así que puedes ayudarte a ti cuando estes pintando. Algo que hay que recordar es que cuando se cose mezclilla es un poco dura. Así que lo que yo hago es de que me apoyo con mi aguja. Le doy un empujocito cuando estoy cosiendo contra algo que es duro y así pueda yo coser más rápido. Así entonces ya pueda coser de una manera más rápida y eficaz. Ok, so the first pair of earrings is almost done and it's the very, very simple ones and they are quite cute. Very, very simple, very done. Ok, so carry on with earrings number two. It's also a very, very simple process. We will need the same, I'm not sure how to call it, I call it the belt holders, where the belts go from our jeans. These ones will be sewn so that we can make some sort of loop. And you can totally make them just one, singular, but in this case I want to try to make them double. Bueno, ahora los aretes número dos. Estoy haciendo un tipo, pues, ahora sí que círculo con esto para que fueran como tipo arracadas. Entonces, pues, si quisieras, la pudieras dejar así nada más de una arracada, por así decirlo. Pero yo quisiera ponerle dos y este es el plan que tengo para ahora. Y este es, bueno, eso es lo que tengo aquí en mente ahora. Vale. Bueno, entonces, ya ahora que lo tienes, hay que pegarlo con resistor caliente. Once you have your two earrings done, let's put a little bit of glue, just a little bit. You don't want this to overflow and that you can see the glue, just a little bit, just be careful, not too generous. And then you have it. And then to just do a little touch, I have decided to put this heart in the bottom because I just think it's cute. Bueno, y también he decidido ponerle un corazoncito ahí que le cuelgue porque se me hace bonito. Se me hace así como tierno. Unos aretes de mezclillas tiernos. Y, pues, aquí esto ya es muy sencillo. Tienes que tener algo que tenga claro o aquí un hoyito para poderle coser por ahí, ¿no? Y si quieres otra cosa, pues, ahí le pones otra cosa. Pero yo ya le he puesto ahí ese corazoncito, me gusta mucho, lo tenía por aquí y sí que me gusta. Vaya, bueno. Y ya que lo costas, pues, ya tienes tus aretes número dos. And after you have sewn, in this case, the heart, if you have a heart or if you find some other cute thing, you will be pretty much done with your denim earrings number two. Here you go. Quite cute. And very easy. Very, very easy. So now let's proceed to make earrings number three. Y aquí ya tenemos los aretes terceros. Solamente necesitamos registro caliente. Don't put the way too much glue. Just follow the steps that you see. It will be more than enough. And also try to put the glue right in the middle so it doesn't overflow through the size. También, este, recuerda que no le pongas demasiado, así como ves aquí en el video, para que no se te, pues, no se te, pues, salga el resistor por los lados y, pues, ahí ahora sí que lo tienes que estar quitando. Si no lo tienes que quitar, pues, mejor para más seguro. Y ya, pues, que sea más fácil en vez de estar limpiando. So, this is a very, very simple, very, very simple step. Just glue and roll up. And you will have them like this. Just be careful. Don't burn yourself. And then you can decide if you want this side or you'd rather do it on the other side. Both look good, so you can just decide. Y ahora ya es la parte de la decisión. Que vayas viendo cómo se ve mejor, si de esta forma o de la otra. Bueno, pues yo he decidido pegarlos, así, de sencillo. Y este, y ahora, y ahora, y ahorita verás cómo he decidido. So, just be careful with the hot glue, because it can be quite hot. If you're interested in learning more type of fabric flowers, you are most welcome to visit my channel. I have a great variety in it. Si te gustaría aprender a hacer más flores de tela, te invito a que visites mi canal. Allí encontrarás una gran variedad de ellas. También, no te pierdas mis videos más recientes. Suscríbete para no perderte ni uno. Thank you so much for watching. See you next time. See you next time.